En el municipio de San Luis, Antioquia, tras nueve días desaparecido, fue encontrado don Javier Vélez, un adulto mayor que se cayó de un caballo, quedó completamente desorientado y perdió contacto con sus familiares. En el monte, sin comer y con muy poca agua a su alcance, permaneció desaparecido durante nueve días don Javier Vélez, de 68 años de edad. Don Javier se cayó de un caballo, quedó desorientado y luego de salir de una cita médica en el casco urbano del municipio de San Luis, no se supo nada más de él. Para nosotros como familia fue muy angustioso, fueron momentos desesperantes porque no podíamos tener conocimiento de su paradero, día tras día, noche tras noche, angustia tras angustia, días de trasnocho, días de búsqueda. Estuvo perdido en medio de la zona boscosa, pero después de más de una semana, asegura que volvió a nacer cuando fue rescatado por una familia campesina que se lo encontró deambulando por los matorrales. Todos en el municipio dicen que fue un milagro encontrarlo con vida. Fue encontrado por campesinos en la bocatoma, yendo hacia la piedra del castellón de este municipio. Afortunadamente, está estable de salud. Cuando fue rescatado, don Javier presentaba signos de deshidratación e hipotermia, sin embargo, ya se encuentra mejor de salud. Asegura que tiene algunos recuerdos en donde perdía la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. Gracias a Dios, yo estoy acá con mi familia, estoy acá, estoy recuperando un poquito poco. Gracias al Señor. Espero que esto no vuelva a suceder. Quiere comerse el mundo, está feliz de estar con nosotros, y nosotros en el momento del encuentro con él, pues fue un momento que es indescriptible para todos como familia. Don Javier se encuentra recuperándose en un centro asistencial en el municipio de San Luis, a la espera de una remisión a Medellín para más chequeos médicos.